La desincronización de semáforos en alguna de las vialidades más importantes de la ciudad es evidente. En un recorrido, Meganoticias corroboró la falta de sincronización de semáforos ubicados en la avenida Enrique Díaz de León, en específico en los ubicados en los cruces con las calles Miguel Blanco y Prisciliano Sánchez. El primero, en sentido de norte a sur, se pone en color verde. Sin embargo, apenas dos segundos después, el segundo semáforo cambia a rojo. Esta evidente falta de sincronización provoca congestionamiento vial, explican automovilistas que circulan por la zona. Sí me acostumbraba que a veces se tenían consecuencia, pero pues sí, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, párarnos otra vez y esperar. A veces, sobre todo en estos que solo son de peatón, bueno, aunque está la calle ahí, pues sí, a veces crea algo de confusión y puede ser hasta peligroso. Muy mal, porque la sincronización no te ayuda en nada. Se te pone el verde y te agarra el semáforo en rojo y no avanzas ni, son ni cinco metros. En horas pico sí se hace mucho congestionamiento vial en la zona. Hay bastante de sincronización en los semáforos ubicados en la avenida Enrique Díaz de León, en específico en los tramos entre Prisciliano Sánchez y Miguel Blanco. Como se evidenció, en primera instancia el semáforo de Prisciliano Sánchez se pone en rojo, pero el contiguo en Miguel Blanco se pone en verde, lo cual puede generar bastante tráfico. En los cruces aledaños también hay falta de sincronización. El semáforo de Enrique Díaz y Libertad no está a la par de lo ubicado en Miguel Blanco, tampoco con el de Avenida La Paz. Ahí hay diferencia de ocho segundos en el cambio de luces. No es la única vialidad con este problema. En la avenida Federalismo, en los cruces con Avenida La Paz y Libertad, los semáforos también presentan desincronización, aunque es menos evidente. También el semáforo ubicado en la avenida Vallarta y calle Arrayón está desincronizado respecto a los otros de la misma avenida, como los que están en Federalismo, Camarena y Juan N. Cumplido. La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, cuyo titular es Adrián Gesell López, no ha emitido postura al respecto. Informó para Meganoticias, Marc Hernández.